Aislinn Derbez se pone de resbalosa con el Canelo Álvarez ahora que está soltera. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Aislinn viajó inesperadamente a la Ciudad del Pecado con tal de ver en vivo la pelea del Canelo Álvarez. ¿Será que la hija de Eugenio Derbez quiere hacerse de un novio rico que la mantenga después del accidente que recientemente sufrió su famoso padre? El pasado fin de semana se llevó a cabo la pelea del boxeador Saúl el Canelo Álvarez, quien salió triunfante del cuadrilátero. Para celebrar su victoria se realizó una fiesta a la que asistieron un gran número de celebridades, entre ellas Diego Boneta, Jaime Camil y Aislinn Derbez, entre otros. Varios de los famosos invitados no dudaron en felicitar al controvertido boxeador a través de sus redes sociales, pero la publicación que más llamó la atención fue la que hizo Aislinn Derbez, quien sin importarle que Canelo tiene esposa y una hija, dejó ver su interés por el millonario deportista. En la publicación Derbez escribió que había valido la pena el haber viajado de pisa y corre a Las Vegas para estar presente en el evento deportivo, porque sin lugar a dudas esta había sido una experiencia maravillosa. En las fotografías se puede ver a la actriz muy acaramelada con el canelo. La fiesta de celebración comenzó poco después de la medianoche y finalizó al día siguiente. Según se pudo ver en las historias de Instagram de los asistentes, Aislinn en ningún momento se despegó de Saúl, con el pretexto de que ella nunca había asistido a una pelea de box y según ella tenía muchas dudas sobre el boxeo, las cuales el canelo le respondió en todo momento. No sería de sorprender que en un futuro no muy lejano veamos al canelo asistiendo a alguno de los rituales espirituales que organiza la protagonista de La Casa de las Flores, porque a lo largo de estos años la heredera del monje loco ha demostrado más su talento como gurú de la buena vibra que como actriz. Por lo visto Aislinn Derbez ya está desesperada por encontrar un nuevo novio, porque después de su separación de Mauricio Ockman rápidamente inició un amorío con el influencer Jonathan Coven, con quien solo duró nueve meses, pues según parece él no toleró las ridículas bromas de la familia Derbez. Y es que debido al reciente accidente que sufrió Eugenio Derbez en donde se provocó más de 15 fracturas en el hombro, sus hijos se encuentran muy preocupados pero no por la salud sino por los gastos económicos que esto implica, porque para muchos es bien sabido que el comediante aún mantiene la gran mayoría de sus hijos. Así que no sería de sorprender que Aislinn esté preparando un plan B y por eso se encuentra buscando a un galán que esté dispuesto a pagar todos sus gastos y excéntricos viajes por el mundo, pero eso sí a cambio de un poco de amor y fotografías juntos en su cuenta de Instagram. Tal vez Aislinn Derbez crea que su plan para conquistar a Saúl el Canelo Álvarez es perfecto, pero se está olvidando de que el boxeador es un hombre casado, y aún si fuera soltero Aislinn no se encuentra entre sus gustos porque para nada se parece a las guapas y esculturales novias que ha tenido el reconocido boxeador.